El caso de Colin Rixer. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, hace semanas que me están pidiendo esto. En TikTok me llegan comentarios todos los días. Así que bueno, tanto que lo pidieron, espero que lo disfruten. Y nada, eso hágamelo saber con un like. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver, no sé qué puse de título, pero seguramente no pude detallar todo lo que pasó acá. Así que a ver, si vos pensás que la mente de un niño de 14 años no podría estar podrida, quédate en este video porque estás a quedar con los ojos así. Así que nada amigos, hoy tenemos a Colin Rixer y a Philip Chissim. Nada, mejor me callo. Y como siempre, le doy una bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos al caso de Colin Rixer. Pero antes de comenzar les quiero decir que este video está patrocinado por One Effect. One Effect es una de las casas de apuestas más grandes del mundo. Tan así que es socio por ejemplo del Fútbol Club Barcelona, del Liverpool y de la Serie A y la Liga entre otras cosas. Además ya con esto te digo que es confiable. Bueno, las otras oportunidades que hablé de esto, te mencioné que podés aportar sobre deportes. Pero hoy te quiero mostrar otra cosa. En One Effect por ejemplo podés hacer apuestas sobre el tiempo. Sí, el clima por ejemplo, ahora está lloviendo. También sobre política. Y una que me llamó mucho la atención a mí es sobre Angry Beers. No sé cómo será pero me llama mucho la atención. Y bueno, además ya saben que tienen todos los deportes como fútbol, tenis, rugby, etc, etc, etc. También el casino, bingo, eSports. Para que si no sabes de deporte te vayas a eSports. Si no sabes de eSports y sabes del clima te vayas al tiempo. Y así sucesivamente. Así que amigos, como les digo siempre. Si tenés un dinerillo por ahí que te sobre. Y sabés cómo funciona esto. Te dejo un link en la descripción de este video. Y escuche muy bien, es muy importante que lo hagamos con responsabilidad. Saben las consecuencias que llevo a este si no lo haces con conciencia. Y también tenés que ser mayor. Ya hecho esto, sigamos. Ahora les voy a mandar un salón enorme a todas estas personas que me hicieron en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso, hermosa, que saldó en mi próximo video. Lo que tenés que hacer es seguirme en Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Así que nada amigos, ahora sí. Como les digo siempre, espero que les guste este video. Pero principalmente, espero que se asusten. Ok, estamos hablando mucho de una maestra y un alumno. Pero para comenzar, ¿quiénes son estas personas? El 13 de mayo de 1989. El Aures, Massachusetts. Nació una niña a la que llamaron Colin Rickson. Esta niña desde muy chiquita, siempre tenía la intención de ayudar a los demás. En más, todos sus conocidos, la catalogaban como una persona alegre, inspirada y que le gustaba pasar tiempo con sus seres queridos. En el año 2007 se graduó en la Andover High School. Y bueno, y como les comenté recién, la chica tenía esta tendencia de querer ayudar mucho a los demás. Así que comenzó a estudiar una carrera que se basaba en esto. O sea, profesora. Y lo consiguió porque en el año 2011 se graduó de la Universidad Assumption College. Ok, un dato que no dije es que se especializó en maestra de matemáticas. Ok, además de esto, estudió psicología con especialización en educación secundaria. Y nada, otro dato para agregar es que la chica había creado mil métodos para que los chicos se sientan cómodos con ella. Bueno, ok, hasta ahora todo perfecto. Y ahora aún mejor, porque tiempo después Colin conseguiría su primer trabajo en Danvers, Haskier. Bueno, acá su labor fue increíble. Compañeros, alumnos, padres, destacaban el excelente trabajo que hacía esta chica. En sí, era muy respetada y querida. Pero bueno, todo esto terminaría el 22 de octubre de 2013. Colin se encontraba en su segundo año de enseñanza. Pero es acá cuando Colin se encuentra con Phillip Chisen. Phillip nació el 21 de enero de 1999. Al día de hoy tiene 22 años. Por ese entonces 14. Nació en Clarkville, Tennessee. Y como Colin por su parte la destacaban como una buena persona, a Phillip las personas que la conocían la tenían como una persona callada. Que no era violento en absoluto. Los excompañeros de este chico decían esto y que era todo lo contrario una persona agresiva. Es más, era el mayor anotador de fútbol de su exescuela. Bueno, ok, con esto que estoy diciendo, doy a entender que Phillip enfrentaba su primer año en Danvers. Sí, recién se había mudado a Massachusetts. Después más adelante voy a comentar por qué se mudó. Ahora ya he comentado un poco de ambos perfiles. Vamos de lleno al 22 de octubre del año 2013. Ok, Phillip era un estudiante del último periodo de coli. Listo, perfecto, tenemos ese dato. Pero qué es lo que pasa ahora? Que ese 22 de octubre ya eran casi las 7 de la tarde. Y Phillip no había regresado a la casa. Es más, la madre llamó a la policía para reportar esto. Era muy extraño que se haga tan tarde y que su hijo no haya regresado. Bueno, poco tiempo después de esto, fue a la estación para formalizar la denuncia de esa aparición. Bueno, ok, lo primero que hizo la policía fue localizar la última señal de teléfono de Phillip para ver dónde podría encontrarse. Y esta última arrojó que el chico estuvo en un cine cercano a la escuela. Bueno, perfecto, por ahora dejemos esto acá. Al mismo tiempo, tipo 6 de la tarde, los padres de Colleen estaban muy preocupados por su hija porque todavía no había regresado a su casa. Y Colleen era una chica que terminaba su trabajo y regresaba a casa. Bueno, ok, ante esto llamaron a la escuela y consultaron si estaba ahí. Como respuesta tuvieron un no. Pero los directivos buscando vieron que su aboto se encontraba en el estacionamiento. Bueno, ok, seguían pasando las horas y Colleen no aparecía. Así que ya por la noche, los padres fueron a la estación y denunciaron la desaparición de Colleen. Ok, la policía tenía dos denuncias de dos personas de la misma escuela. Algunos pensaban que la maestra se escapó con el alumno. Pero no, no era así. A las 12 y media de la madrugada, por una carretera cercana a la escuela, la policía encontró caminando por esta a Phillip Chisse. Perfecto, lo primero que hace la policía es revisarlo. Entre sus pertenencias encontraron tarjetas de créditos de Colleen, su ropa interior, un cúter y un cuchillo manchado con sangre. Y nada, al comienzo el chico decía que abrió el auto de la maestra y le robó las pertenencias. Pero cuando le preguntaron por la sangre, dijo según los documentos judiciales que eran de la chica. Bueno, ok, después de esto, la policía se puso a buscar el cuerpo de Colleen. Y lo encontraron. En un bosque cercano a la escuela. El cuerpo estaba semidesnudo y estaba cubierto de hojas y escombros. Un contenedor de reciclaje estaba cerca, al igual que unos guantes empapados de sangre. Bueno, ok, tenemos la víctima y el sospechoso. Y nada, como que ambas personas provenían del mismo lugar, la policía lo primero que hace es revisar las cámaras de seguridad. Y estas amigos nos muestran casi todo. Vamos a verlas y al mismo tiempo les comento. Ok, para comenzar, a las 14 horas con 54 minutos, se puede ver como Colleen sale del salón de clases. Para dirigirse al baño. Cuando Colleen sale del cuadro, aparece Phillip. Como ven, mira para todos lados, asegurando que no esté mirando a nadie. Además, por un segundo tiene como un arranque hacia ir, pero como que se arrepiente y vuelve al salón de clases. Pero no, esto no termina acá. Segundo después vuelve a salir Phillip, pero esta vez decidido y con la capucha puesta. Persigue a la maestra hasta el baño y se puede ver como en este lapso se ponen unos guantes. 11 minutos después que estas dos personas se encontraban en el baño, se puede ver como una chica ajena a todo esto. Entra, pero al instante se va. Y un minuto después se va Phillip. A ver, esta chica que entró al baño no vio nada. Bueno, cuando le preguntaron, ella dijo que cuando entró, vio a una persona semidesnuda y pensó que se estaba cambiando de ropa. Por eso se fue al instante. Perfecto, aclarado esto, sigamos con las cámaras. Como les comenté, un minuto después, para ser precisos a las 15.07, se ve como Phillip sale del baño y se lo observa yéndose de la escuela. Pero en un momento las cámaras captan como tiene la mano llena de sangre. Perfecto, se va, pero al instante vuelve. Esta vez sí la campera azul y se dirige al sanón para recoger las pertenencias de Colín. Ok, luego de esto se pone una sudadera roja y un pasamontaña. Recoge un contenedor de basura y se dirige al baño. Y nada, en el baño se saca esta sudadera roja, hace lo que tiene que hacer y cuando se va se saca este pasamontaña. Se lo deja como por la mitad, mejor dicho. Pero no importa mucho. Y se va de la escuela con el contenedor. A las 16 regresa a la escuela. Como ven fue a cambiarse de ropa. Pasó otra vez por el baño y se fue de la escuela. Es más, hasta se encontró con un compañero y charló con él. Y ok, después también entre las 16.20 y las 16.30 se lo captó caminando por toda la escuela. Bueno, ok, estas imágenes son muy obvias. Como les comenté antes, en la escena del crimen había un contenedor, también los guantes. Después también se encontraron los pantalones del chico, que estaban todos ensangritados. Bueno, ahora se acuerdan que al comienzo le dije que la última señora del celular de Phillip había dado que fue al cine. Bueno, la entrada la pagó con la tarjeta de crédito de Colleen. Bueno, también se dice que después de la película comió en Wendy y también pagó con la tarjeta. Así que además de todo lo que hizo, le robó. Ok, se dice que Phillip en el baño apusó de Colleen, después se la llevó al bosque y acá no sabe si Colleen estaba agonizando o si ya estaba muerta, pero Phillip volvió a abusar. En esta ocasión con una rama. En el juicio la defensa decía que Phillip era inocente porque cuando pasó todo esto, le agarró un brote psicótico. Pero la fiscal dijo que Phillip había planeado todo esto porque había llevado todo a la escuela. Las mudas de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una compañera que se encontraba en la clase de momentos previos a que pase esto, dijo que la maestra había nombrado a Tennessee en el estado donde vivía Phillip meses antes. Y escuchar esto al chico le molestó muchísimo. Se lo veía con una cara de enojado tremendo. La maestra obviamente notó esto y cambió de tema. Bueno, ¿por qué a Phillip afecta tanto esto? Bueno, porque Tennessee sus padres habían divorciado. Y todo esto, según la madre, no fue muy positivo para nadie, menos para el chico. Así que el debate que vamos a tener ahora, al chico le agarró un brote psicótico o había planeado todo esto. Bueno, finalmente Phillip fue condenado como un adulto. Lo condenaron en el año 2016 a 40 años de prisión por asesinar, violar y llevar a cabo un robo contra su maestra en matemáticas de la secundaria. Y bueno amigos, ese fue el caso de Colin Ritzer y de Phillip Chisin. Hay muchas cosas que tuve que omitir porque saben que YouTube no me deja. Así que espero que con todo lo que les conté hayan entendido todo. Así que nada, de esta manera voy a finalizar con el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, puedes dejar un buen momento de suscribirse al canal. Obviamente activa la campanita de notificaciones y de compartir el video con sus amigos que me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. La música que les dejo fue a Zayma. Así que nada más gente, me veo con las balas, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.